¿Se nombre y cargo, por favor? Sí, claro que sí. Mi nombre es Lidia Guadalupe Miranda García. Estoy a cargo del Club de Niños y Niñas como Presidenta del Consejo. Lidia, pues ahorita feliz es el Club de Niños y Niñas por la construcción ya pues casi finalizada de la cancha en este recinto, ¿no? Aquí en Jacaranda. Platícanos un poco de esto. Muy bien. Pues esta cancha fue gracias a nuestros patrocinadores, ¿no? Como bien sabemos, tenemos algunos patrocinadores como el Club Rotario de Navajoa, y pues la Fundación Genova en esta ocasión fue la que nos está permitiendo realizar esta cancha para diferentes disciplinas que se practican en el club. Bolíbol, básquetbol, fútbol, todo esto, ¿no? Así es. Con las medidas reglamentarias para... Aparte, pues también se puede aprovechar para eventos culturales y queremos detonar aquí en esta parte, en la Colonia Jacaranda, pues algo muy positivo para nuestros niños y para nuestros jóvenes para las futuras generaciones. Este es el comienzo, pues se puede decir, una segunda sede del Club de Niños y Niñas aquí en Abajoa, ¿no? Así es. Pues la primera. Ahorita estamos en instalaciones que son prestadas, no son propias. Entonces, este sería el club, pues, matriz, se puede decir, aquí en la Colonia Jacaranda, así que este terreno nos donó el Club Rotario de Navajoa. ¿Tienen alguna fecha para comenzar la construcción de lo que sería el Club de Niños? Pues, como puedes ver, están los cilindros, ¿no? Ajá. Ya es una fase que se hizo. Estamos ahorita en sesión de recursos con las diferentes instancias de gobierno, así como también con fundaciones, como esta fundación que nos está apoyando para infraestructura y poder levantar, ¿no? Como bien sabes, cooperamos nosotros el Club de Niños y Niñas aquí en la Colonia Sonora. El Club de Niños y Niñas no deja de trabajar, sigue trabajando a pesar de la pandemia, ¿no? Así es, así es. Entonces, imagínate, ya con la construcción y con las instalaciones soñadas, pues, sería todavía mucho más significativo el impacto aquí en el Club de Niños y Niñas. ¿Algo que le quiere decir a los jonaujoenses, a los niños, a la familia de los niños, que existen en el Club de Niños y Niñas? Ajá, agradecer a las familias de los niños por esa confianza de tener a nuestros niños en nuestro club, así también a nuestro personal, voluntarios, que hacen posible nuestro consejo, a las autoridades también municipales, que nos dan todo el apoyo para seguir trabajando en este gran proyecto, y pues a las fundaciones sobre todo, y al Club Rotario de Navajoa, que es nuestro patrocinador principal y padrino para llevar a cabo este gran proyecto. Lidia, muchísimas gracias. Gracias.